Unos añitos, titulado Amor Secreto Libre para amar Eres mi amor secreto Secreto de los dos Nadie se imagina Cuanto yo te quiero Si ellos supieran Que por ti me muero Libre como el viento Amor sincero Libre sin pena Puro como el cristal Amor secreto De medianoche Si ellos supieran Cuanto nos queremos Amor secreto De medianoche Si ellos supieran Cuanto nos queremos De medianoche 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 De medianoche